No te muevas, Khadgar. La daga estaba encantada. Tiene mal aspecto. Que venga un sacerdote. Nada de sacerdotes. Cordana, cúrame. Me quedaré con el archimago y buscaré ayuda. Rápido, atrapa a Garona. Eres muy valiente para venir a buscarme. No te escondas por ahí, Adalí. Quiero verte bien. ¿Me sigues? Además de fuerte, hábil. Me encanta la buena caza. Fin del rastro. ¿A dónde se fue? Te tengo. El veneno te quema. No te preocupes. Pronto no sentirás nada. ¿Sigues ahí? Eres tenaz. Mátame ya. No te queda mucho tiempo. Es demasiado tarde. Ya no puedes salvar a tu archimago. Guldan siempre obtiene lo que quiere. Yo no soy nada. ¡Aaah! ¡Aaah!